El alemán Sebastian Vettel cumplió con los pronósticos y ganó el domingo su cuarto título mundial de Fórmula 1, luego de su triunfo en el Gran Premio de la India en Nueva Delhi. A tres carreras para el final del campeonato, Vettel tiene 115 puntos de ventaja sobre el español Fernando Alonso, para quien ya no es posible alcanzarlo. Vettel, que salió desde la pole position, dominó la carrera de principio a fin, ganando sin problemas el Gran Premio número 36 de su carrera en la categoría, 10 de ellos en esta temporada y el sexto de forma consecutiva, tras iniciar la espectacular serie victoriosa en Spa Francorchamps, Bélgica a finales de agosto.